Que se puedan ver sin tener problemas, que el niño pueda salir con la señora, viajar con ella. Ninel Conde asistió a los juzgados después de recordar que vaya, tiene un hijo. Y de repente su expareja Giovanni Medina convocó una rueda de prensa para desmentir lo dicho por la cantante. Giovanni le dijo a los medios de comunicación, venga chepa acá porque les voy a contar toda la verdad. Giovanni asegura que Ninel Conde solamente le está mintiendo a la prensa, ya que en los juzgados no han podido presentar nada de lo que ella afirma. Giovanni Medina quiso convocar a varios medios de comunicación en una rueda de prensa, junto con sus asesores legales, en donde mencionó que a lo largo de este gigantesco juicio, todo se ha manejado a base de especulaciones, y asegura que todo lo que ha dicho Ninel en redes sociales y hacia la prensa. En los juzgados no ha podido ni presentar ni comprobar uno solo de ellos. Completamente en vivo, Giovanni Medina invitó a Ninel Conde a presentar las pruebas que ella puede tener, claro, si es que existen. El licenciado Sergio Ramos, abogado de Giovanni Medina, dijo que ellos ya no quieren más polémica, y que ya bastaba de tantos chismes y especulaciones en medios, por lo que ahorita estarían buscando una conciliación legal, que sea beneficioso para ambos padres. Así es, que salga ganón Giovanni Medina y que salga ganón a Ninel Conde. En este acuerdo el abogado asegura que puede llegar a pasar. Que se puedan ver sin tener problemas, que el niño pueda salir con la señora, viajar con ella. Algo en lo que Giovanni quiso hacer muchísimo énfasis es en que su hijo, el pequeño Emanuel, siempre ha tenido la libertad de ver a su mamá, pero que él nunca, nunca lo ha solicitado. Supuestamente Giovanni Medina está diciendo que Emanuel nunca ha llegado a decirle, papá, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver a mi mamá. ¿Por qué mi mamá no me habla? ¿Le puedo hablar yo? ¿Puedo ir a casa de mi mamá? ¿Mi mamá puede venir a la casa? Porque claro, estamos hablando de un pequeño niño. Aproximadamente Emanuel tiene 5 años, por lo que realmente no tiene la capacidad de saber cómo están las cosas afuera en general con la relación de sus padres. Si para nosotros a veces es difícil entender cada paso que está sucediendo, imagínense para un pequeñito. Algo que los medios de comunicación quisieron resaltar, es que por ejemplo si a Emanuel lo mantienen bien entretenido, con sus juguetes, con películas, consintiéndolo, él nunca va a preguntar por su mamá, ya que le están llenando la cabeza de otras cosas y lo están distrayendo de siquiera pensar en la posibilidad de reencontrarse con su madre. Pero bueno, a final de cuentas Giovanni Medina aseguró que él no tendría el corazón para negarle a Emanuel ver a su mamá, pero que eso no ha pasado. Y ya que se tenían prendidas las cámaras, los micrófonos, las luces y todo el show, los medios de comunicación no se quedaron con las ganas y le preguntaron a Giovanni Medina qué era lo que opinaba sobre el romance de Ninel Conde con Larry Ramos y él únicamente dijo, esperando que no se metiera en problemas, lo siguiente. Ah mira, la verdad es que si yo lo hubiera inventado no me hubiera quedado tan bien. Así es, Giovanni Medina está diciendo que este romance es puro cuento. De hecho en entrevistas anteriores ya lo había mencionado. Él había dicho que tal vez Ninel Conde estaba inventando toda esta gran historia simple y sencillamente para entorpecer a los medios y que el juicio se hiciera cada vez más largo. Pero lamentablemente hay varios puntos que le salieron en contra a Ninel. Yo te aseguro que la cantante nunca pensó que se empezara a decir que por culpa de Larry Ramos ella se olvidó por completo de Emanuel. O tal vez, probablemente, Ninel Conde le quiere echar en cara a Giovanni Medina. Mírame, ya soy feliz, estoy con otro. Mucho mejor que tú. Aunque eso tal vez no sea cierto. Pero ya sabes que al final de cuentas lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Giovanni Medina? ¿Por qué crees que la expareja de Ninel Conde haya convocado toda una rueda de prensa? Para repetir lo mismo que nos ha dicho durante varios meses. ¿Crees que en realidad Giovanni y Ninel puedan llegar a un acuerdo? O definitivamente esta historia se hará cada vez más larga. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Dando click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un preciosísimo fin de semana. Cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.